En pleno programa en vivo Yolanda Andrade le dijo en su cara al actor José Ron que ambos habían compartido la misma novia, que además es una conocida cantante. De acuerdo con Debate, Ron estuvo como invitado en el programa Monse. Durante la charla Andrade le dijo a José Ron que él y ella compartieron la misma novia, aunque dijo el nombre de algunas actrices, Joe dejó en claro que ninguna de ellas era, por lo que las redes sociales fueron las encargadas en hacer sus hipótesis. La única revelación que hizo Yolanda, fue que se trataba de una cantante, por lo que José Ron desconcertado no habló mucho del tema, pues aseguró que negó a algunas de sus parejas en su momento, alguien sabe quién es la novia que compartieron, oye pero díganme quién fue la que compartieron Joe y Ron. Estoy con la duda, comentaron en redes sociales. Punto. Cabe mencionar que a Yolanda Andrade se le relacionó sentimentalmente con la cantante Melissa Galindo, aunque actualmente ella es novia del reality star Luis Caballero El Potro.nl. ¡Suscríbete al canal!